Sí, es diferente, es diferente el ánimo de prepararse por algo, sobre todo de lo que puede terminar haciendo eso, que es la clasificación muy bien. Entonces a nosotros nos hace mucha ilusión, a la gente también, de ir al estadio, le da bastante alegría ir a apoyar a la selección, y para que esa alegría se logre constituir con buenos resultados.